En la comunidad de San Antonio Juárez, perteneciente a Cicatlacoyán, Puebla, mujeres cambian los productos hechos con palma por jabones artesanales en el laboratorio de jabones del Centro Casa Origen, un espacio donde las mujeres crecen de manera integral en su desarrollo humano y productivo. La Fundación busca que ellas puedan ser independientes y sustentables en la búsqueda y gestión de mercado o recursos. Pensamos acompañarlas todavía un buen rato, de acá que ellas logran posicionar un poco más su producto en el mercado y tengan mucho más ingresos y que ellas estén ya un tiempo, lleven un tiempo ya con este proceso para que puedan hacer sustentable su proyecto. Hasta ahí las acompañaremos, que es un poco el objetivo de la Fundación también, que ellas puedan ser independientes, que puedan buscar, gestionar tanto sus espacios para mercado como algún otro recurso que pueda haber. Además, el desarrollo productivo de las artesanas es apoyado emocionalmente por Margarita Cruz Nava, facilitadora de desarrollo humano en el Centro Puebla para la Fundación Origen, quien organiza y coordina diversas actividades. Tenemos dinámicas que van enfocadas a fomentar el diálogo, la escucha, a generar la confianza de las mujeres para que compartan porque es un trabajo muy fuerte el que ellas se puedan abrir para compartir en grupo sus diferentes experiencias. En ese sentido, Teresa Muñoz Ramírez, una mujer de 37 años de edad, ama de casa y dedicada a su familia, dijo que le gusta aprender y conocer nuevas cosas y que al igual que el resto de las artesanas, los productos de palma que realizaban no les generaban ingresos que les permitieran mejorar su economía familiar. Pues el cambio que yo he visto es que me siento más segura de expresarme, de hablar, de comunicarme con las personas y que no solamente el lugar de las mujeres está en el hogar, en los trastes, en el quehacer de toda la casa, que también podemos salir adelante. Y pues más nosotros que no tenemos estudio y que ahorita nos enseñan a hacer algo, pues está maravilloso para nosotros. Cada jabón tiene un costo promedio de 40 a 50 pesos y a la fecha han logrado vender sus productos a través de ferias en la Ciudad de México, en Tecali de Herrera y en el mercado de la comunidad. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.